Si es por lo de ayer, deberían, porque menuda partida se marcaba. Por lo de ayer, por lo de la semana pasada, está jugando Fifth Top, lo está haciendo muy bien, y está siendo de lo que salva el equipo de Cloud9 en la mayoría de situaciones. Aunque bueno, creo que vamos a salir rápido de dudas, porque pantalla dividida, y nosotros que vamos a empezar con la fase de Pixivans de esta segunda partida del día, Teaming Pulse contra Cloud9. Primer van Rek'Sai, Ryze y Azir. De momento los tres primeros ahí a saco. A piñón fijo lo tienen claro ambos equipos. Cloud9 ahora que se va a pensar un poquito más por dónde van los tiros de sus Vans. Puede pasar aquí cualquier cosa, debería ser Kalista, y después debería ser Gragas por parte de Cloud9. Y Teaming Pulse digo yo que debería ser Alistar, a no ser que quieran hacer un poco la de antes. Deberían ser los Vans establecidos, sus personajes que aparecen casi siempre en estas pantallas de Vans. Diez segundos para Teaming Pulse. No tengo tan claro que sea Alistar, porque el primer pick de Alistar para Idrian es una opción muy sólida. Pero si dejas a los dos abiertos, sabes que uno te lo va a conseguir Cloud9. ¡Eco! ¿Extraño? Sí, porque realmente en Cloud9... ¿Para Meteos? Sí, es eso. Porque por lo demás tampoco nos han enseñado grandes ecos los chicos de Cloud9. Pero bueno, el link de lo que estábamos diciendo antes lo podéis encontrar directamente abajo en un banner. Si bajáis un poquito la rodecilla del ratón tenéis un banner abajo, le dais ese... Mira, ahí está Alistar. Y podéis acceder a ello. No es que sea un sorteo, simplemente es un estudio que estamos haciendo de audiencia en el que, bueno, pues premiamos a la gente que de alguna manera nos ayuden a conoceros un poquito más. Así que bajáis un poquito y lo tenéis allá abajo. El aumento va a ser Alistar para Team Impulse y Gragas que está baneado, así que Cloud9 se va a quedar sin al menos una de esas dos bazas. Yo aquí de Cloud9 cogería Sivir y Fizz. ¿Y por qué tanta importancia del Fizz? Si os lo preguntáis. Es porque a Team Impulse lo vimos en esas primeras jornadas donde sacaba Fizz en la calle central para Xiao Wexiao. Impa jugaba Yasuo con una Alistar, todavía más knock-ups en la composición y destrozaron. Destrozaron una primera partida, les banearon eso y después tardaron tres o cuatro partidas en volver a la victoria. ¡Oh! Pues mete a Saka Nocturne. Se nos ha olvidado, Sittox. El Rumble de Vols. Cierto. Se nos ha ido, claro. Primer pick, claro, para Cornell. Esto está ganado. Primer van directamente que tenés ahí después. Vols lleva 17 partidas ganadas todas, seguidas, sin perder ninguna, en competitivo con Rumble. Y se lo han dejado los locos de Team Impulse. Bueno, puede ser buenas noticias para Cloud9. De momento lo que nos enseñan es Nocturne, que ayer también aparecía. Ayer también aparecía y realmente un pick que, bueno, tercera vez que le vemos no es lo más habitual del mundo. Está cambiando el meta, Sittox. Hombre, ya como nos enseñó en el Kacis que tiene ahora Rush, aquí ya sí que revolución por todo lo alto. Veremos qué tal el Nocturne. Si no recuerdo mal, ayer dos partidas, dos derrotas, porque empezaba bien. De hecho, lo tenemos ahí el win rate, el ban rate que obviamente es cero. Esta es la tercera elección. Pero no ha funcionado en ningún momento. Funcionaba bien al principio. Construcción full daño palmaba porque no aguantaba. Construcción full tanque tampoco aportaba. Parece que, vale, están cogiendo la hora. Igual que cogieron Chinzado la semana pasada. Chinzado que, por ejemplo, ahora no ha aparecido. Pero al menos el Chinzado ganó las partidas. Sí, muy cierto. Y ayer las composiciones, una de ellas era con Shen, que hablábamos un poquito de la entrada así, que podía hacer un poco de wombo-combo. La otra no había Shen, pero no terminó de cuajar demasiado. Lo que tenemos es Lee Sin y Sivir en manos de Rush y de Xiao Weixiao, que se lo pasará a Polo. Y la pregunta es, en Corea la pregunta está clara, ¿no? Coge en Rumble, el otro equipo intenta coger a Riven. ¿Se sacará Impact a Riven? Oye, coreano también es. Otra cosa es que no esté jugando en el LCK. Yo aposto que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco, porque no le hemos visto nunca en lo que llevamos de split ni en el split anterior. No parece que sea un personaje que le guste mucho. Estoy seguro de que Impact tiene un grandísimo nivel, pero los metas son distintos y eso todavía no ha llegado aquí. Ahí está, Jinx para Sneaky, acompañada del Lemon Nation, que va a jugar Annie. Se hace con la botlane en el equipo de Cloud9. Algo bastante obvio para dejarse ese pick del midlaner para el final. Suponiendo obviamente que este nocturne va a la jungla, como lo tuvimos ayer. Que tampoco sería el primer nocturne que vemos en la calle central. O en top incluso, pero en top ya está Vols, claro. Tampoco sería el primer Rumble en la calle central, pero vamos. Rumble en el equipo de Cloud9 no lo va a jugar Arcarnation. No, 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 no lo va a jugar Arcarnation. Normalmente no lo va a jugar ni Vols. No, tampoco va a haber aquí mucho nocturne, va a ir a la jungla prácticamente seguro. De hecho, un nocturne que probablemente se vaya a construir bastante tanque. No muy DPS, porque si vas a jugar un poco a late con Sneaky y Jinx, a no ser que te vayan muy bien las cosas, vas a necesitar frontlane. Y Rumble no es que sea la mejor frontlane del mundo. En cualquier caso, tiene Impulse que opta por Ekarim para Impact. Ahora va a ser Maokai. No va a sacar a Riven, pero vamos. Es que no lo va a sacar, aunque muchos lo queramos. Aunque mucho lo deseemos, no va a ocurrir. Dos segundos, venga. Estoy haciendo la maldición del caster, a ver si lo cambia. Nada. Al final va a ser Maokai. Y Oriana que vuelve un partido más en manos de Xiao We Xiao. Buen personaje para un tío que farmea como él. Exacto. Eso iba a comentar. Me has quitado las palabras de la boca. Campeones que farmeen, farmeen, farmeen y después partan una teamfight son lo que a Xiao We Xiao mejor se le da. Y Oriana es un caso de ello, un caso muy, muy claro. Y Carnation que se hace finalmente con Víctor para la calle central. Y con esto completamos los 10 campeones que van a saltar a la grieta. Team Impulse tendremos a Impulse jugando con Maokai. Rusa en la Jumla con Lee Sin, Xiao We Xiao, el chino farmer con Oriana en la calle central. Apolo y Adrian con Sivir y Alistar. Y en Cloud9 tendremos a Vols que va a jugar con Rumble. Meteos con Nocturne. Incarnation que va a jugar con Víctor en la calle central. Le acompañarán Sneaky y Lemon Nation con Jinx y Ani. Tenía una buena oportunidad Xiao We Xiao de coger a Yasuo. Yo creo que la gente se lo pedía. Un buen equipo de knock-ups porque menos Sivir, todos te ponen un knock-up. Abrió ha sido bastante interesante la opción, pero parece que si Xiao We Xiao del split anterior todavía no se viene arriba. Después de las primeras jornadas donde sí jugaba Yasuo no lo ha vuelto a tocar. Ya sea por ban, ya sea que ha habido ban o ya sea porque no ha querido cogerlo. En cualquier caso tendremos Oriana que no es mal pick con tanta front line y que puede saltar y partir los combates de una forma tan buena. A partir de ahí el daño de la de Carrick que también se dejará ver. Saludo cordial, saludo entre los dos coach y nosotros que saltaremos rápidamente a la siguiente partida. La segunda partida del día de hoy que tiene buena pinta también. Yo creo que se han dejado las partidas un poco pres para el final, todo hay que decirlo. Los equipos de baja tabla, teammate, enemy. Hombre, con esto van creando un ambiente para la partida de esa tercera que tenemos, el clásico. Bastante importante, ahí vemos las skins. Por cierto, Shao Shao, tarjeta amarilla. Los demás no me ha dado tiempo a fijarme. Pero bueno, aquí, Cloud9, meteos, es meteos, quiero decir, balls, balls con ese rumble. Vamos, pinta bien. Es que esperas magia, magia pura. Esperas de los mejores rumbles del mundo. Esperas que haga, yo que sé, es como cuando Marin coge a rumble o algo así, ¿no? Bueno, es que en Corea realmente todos los top players cogen a rumble. Exacto. Todos lo juegan bien. Pero bueno, aquí está claro que es uno de los máximos standart. Impact sabe muy bien cómo jugar. Pero muy, pero que muy bien cómo jugar contra Rumble, porque es un personaje que también se le da muy bien y le gusta. Pero lo de balls es, vamos. Yo creo que el resto de equipos... Yo creo que Sneaky ahora mismo es un AD carry above the average, pero sí, su equipo está tomando un poco. Es difícil para un AD carry ahora mismo hacer un gran impacto en el juego. Tiene que ver con jugar como equipo, como tu jungle, mid, top, todo. Así que, sí, una vez que su equipo empiece a hacer bien, vas a ver que lo brillar mucho más. Palabras que le dedicaba Apolo a Sneaky, básicamente diciendo que sigue siendo muy, muy sólido en la botlane, tanto él como Lemon Nation, pero que es muy, muy complicado para un AD carry brillar cuando tu equipo se está quedando siempre por detrás. Es cuando el jungla no acaba de funcionar, el mid tampoco brilla, etcétera, etcétera. Pero sin embargo... Refiriéndose a Sneaky, claro. Exacto. Sin embargo, cuando tu equipo va bien, el papel de AD carry siempre destaca muchísimo más. Él lo puede decir porque Apolo se está marcando en las últimas partidas espectaculares. Sobre todo cuando Impulse va bien. Cuando Impulse falla, suele cumplir, pero obviamente muchas veces no es capaz de tirar el carro él solo. Necesita algo de apoyo. De Apolo y Adrien siempre decimos un poco lo mismo, que son una de las botlane más infravaloradas o que menos visibilidad tienen de Norteamérica. Y sin embargo, juegan muy bien. La tocan mucho estos tíos, son muy buenos. El problema es, las botlanes que hay en Norteamérica. Es que claro, esa es otra. Rindan o no en estos momentos, todas han tenido momentos de brillar muchísimo. Sneaky Lemon Nation, Wild Tartle y Luz Boy. Double Leaf y Afromu. Biglet y Special. Y estás hablando de Apolo, el chico antes conocido como Whitfujin, que descendió de la LCS al que pensábamos que no iba a verle el pelo y que estaba aquí simplemente por cubrir el cap de norteamericanos, acompañado de Adrien, que un poco de lo mismo, pero este ni siquiera había pasado por la LCS con anterioridad. En un equipo donde está Impact, ex campeón del mundo, donde está Rush, una estrella del solo Q en Corea, y donde está Shao Wei Shao, que todos lo vimos, ha llegado a jugar el Mundial y siempre ha rayado a gran nivel. Es que estás eclipsado por todos los lados. Y eso es lo que hace un poco que la atención no se ciente tanto en ellos, pero yo creo que cuando Team Impulse ha jugado bien, ellos han mantenido el nivel. Y cuando han jugado mal también, ojo. Y ahí tenemos el flash rapidísimo por parte de Incarnation. Adrien, que también flasheaba para buscar el combo de Alistar. Primer aviso en la calle central, también estaba por allí Rush, pero no ha entrado a la acción. Han quemado muy prontito el flash a Incarnation. Ya sabéis que los chicos de Team Impulse juegan un poquito más agresivo que el resto de equipos normalmente. Pero bueno, una partida con muchos detalles. Vamos a ver qué pasa con Sneaky, porque también Sneaky es una de carry que ha estado a las duras y a las maduras, por decirlo de alguna manera, ya no hablando tanto de Apolo y un poquito más de Sneaky, ya que sus palabras iban dedicadas a él. Es un tío que... Bueno, espérate, a Incarnation lo quieren matar. Yo creo que nos está quedando claro que lo quieren matar. Están esperando que terminen los minos y van a aparecer, ¿eh? Y aquí llega la tropa, quieren coger a Incarnation. Vamos a ver qué le da primero, no tiene flash ahí, amigo. Lo coge Impact, se va a tanquear un poco la torre y da un poco igual quien se lo lleve. Menuda paliza que le han pegado entre cuatro. Por lo menos parece que van a perder la torre de arriba al intercambio. No quieren dejar jugar a Incarnation. Piensan que puede ser la clave de este nuevo Club Nine. No lo sabemos, pero el caso es que le han hecho polvo al pobre. Es que no podía escapar de ninguna manera ni saber que estaban ahí tampoco. Tan pronto, no lleva a Wars en medios suficientes. El jungla no está por la zona. Es que... Pues vale, pues me matas. Bueno, han aprovechado ese movimiento que estamos viendo prácticamente cada vez más en las partidas. Que es este del push de cuatro en cada línea a tirar la primera torreta, tanto en top como en bot. Y lo han aprovechado forzando eso. Sabían que el equipo de Club Nine iba a intentar reaccionar así. De hecho, todos se agrupaban en esa top lane. Y es lo que han hecho es agruparse en la mid lane. Dejar simplemente a Polo farmeando abajo con tranquilidad, metiendo presión en la torreta. Una torreta que también se han llevado. Y los demás ir a visitar a la calle central. Incarnation es un cono. Al igual que lo es Orianna, si hubiese sido en el sentido contrario. Es un cono. Es fácil de matar. Aquí, por ejemplo, no usaba ni el curar porque sabía que estaba muerto. Y además, no sé si la clave exactamente o no. Creo que hay muchos más factores en Club Nine. Pero si algo está claro es que Incarnation ha dejado jugadas buenas hasta en partidas malas de Club Nine. Sí. Muy cierto, muy cierto. Él siempre, quizás de alguna forma, dicen, oye, Club Nine están un poco hundidos. A lo mejor si Incarnation, que es un poco el que por su cuenta hace alguna cosilla, lo hundimos rápido, podemos sacar algo de rentabilidad. Lo que está que no es que han perdido una torre por esa kill. Aunque tampoco les ha costado mucho a Polo y a Adrián bajar y llevarse esa torre. Así que los intercambios le han salido bastante bien a un Team Impulse que empieza a jugar muy, muy agresivo. Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. De momento vemos cómo se compra el pobre Incarnation campeado. Ese segundo anillo de Doran. Y es el que quiere pasarse ahora a dar una visita a Pols. Ahí impactaba con la Q, prácticamente mitad de vida fuera. Pols que tirará de pociones sin ningún problema. Un Pols que, si perdiera, si esta partida Club Nine la perdiera, sería la primera vez en 18 partidas que pierde con Rumble. En la LCS norteamericana. En la LCS norteamericana. A nivel internacional si ha perdido algún partido. En la LCS norteamericana. Y yo te digo una cosa, Sitos, yo no sé qué va a pasar en esta partida. Pero ese tipo de estadísticas en algún momento tienen que acabarse. Exacto. Veíamos cómo este mismo año se terminaba su racha con Ryze. Después de 12 partidos, si no recuerdo mal. Pero es que claro, esas estadísticas... Mira, Faker con LeBlanc también. Esas estadísticas relativamente, entre comillas, son fáciles de conseguir cuando tu equipo domina. El problema es que son muy difíciles de mantener cuando tu equipo ya no domina. O sea, tendré que estar diciendo a Vols, no, no, yo no quiero a Rumble, no, no, está abierto, no le quiero, no me lo dejéis. Por si acaso. No creo que... El Rumble no se ha tratado de jugar... O sea, Vols nunca se ha tratado de jugar Rumble. Ni en el Mundial, cuando Rumble no era un pick prioritario en ninguna de las regiones contra los mejores equipos del mundo. Por eso algunas de las derrotas que tiene a nivel internacional con el campeón. Pero vamos, él siempre, siempre que puede, elige Rumble. Y eso lo saben todos los equipos. Y si lo dejas abierto, sabes que te va a coger un Rumble. Sí, sí, no, en Team Impulse sabían que Vols iba a jugar Rumble. Y a Tiesel le costó una derrota. Y luego se arrepintieron. Porque en las entrevistas al Mardona B nos decían, es que le hemos dejado a Rumble, no sabíamos que tal, tiene un nivel muy alto, pero no pensábamos que cual. Pues toma, ahí lo llevas. O sea que... No sé qué va a pasar en esta partida, lo que sí está pasando es Team Impulse intentando llevarse este primer dragón de la partida, Meteos, que no se deja. A ver por la zona, tampoco tiene el smite para intentar pelear por ello. Así que tenemos primer dragón, minuto 7, bastante temprano. Para los chicos de Team Impulse que están trabajando como una verdadera máquina por todo el mapa. Hundiendo los puntos que ellos ven más débiles. 48 minions para Sneaky por 57 que tenía Polo, me parece, alguno más tendrá ahora. Y aquí algunos datos. Tú fíjate, Clown End debe ser de los equipos que menos dragones hacen de todo el mundo de América. O el que menos, sí, sí. 1,44 dragones por partida. En las dos primeras semanas, que son cuatro partidas, se hicieron uno. Y minuto 20. El primer dragón a minuto 20. Y vamos, esta estadística ha subido un poco respecto a ayer, porque ayer sí que más o menos controlaron la grieta contra el equipo de TDK. De hecho, nos sorprendía que se hacían el primer dragón de la partida cuando Clown End no se suele hacer el primer dragón ni de casualidad. Como digo, a duras penas se suelen hacer algunos en la mayoría de partidas. También te digo una cosa, ayer el señor Meteos al minuto 6 llevaba dos o tres ganks. Había sacado un flash en medio y había hecho dos ganks, me parece ya, a minuto 6-7 contra el equipo de TDK. Pensábamos, decíamos, ¿será posible que Meteos haya cambiado? ¿Será posible que le vaya a dar un poquito más de caña a su juego? Que, oye, su juego pasivo es respetable si funciona. Si no funciona habrá que cambiar las cosas. Yo creo que eso es así. Si algo no funciona, o lo cambias, o seguirás palmando. Meteos parece que hoy contra un equipo de algo más nivel que TDK no va a cambiar su forma habitual. De momento, Filo del Explorador, 39 minions para él. Y Lee Sin, que ya termina ese encantamiento del guerrero, parece que va a jugar un poquito más agresivo. Él ya se ha dejado ver por arriba. Intentar darle un poco más de caña a bolsa. Se ha dejado ver también en medio, en el cuádruple tower dive. Y a partir de aquí veremos, de momento, Incarnation, que no sé, creo que no tiene el azul todavía. Él sí se lo van a dejar aquí a Xiao Wei Xiao. Y vamos a ver, 75 minions los que tiene. Bastante cómodo, de momento, la calle central. No hay mucha acción, se lo van a jugar a farmear. Y vemos cómo Bols empieza a coger los primeros objetos, Itox. Esta Bols que va con ese disfraz encantado, además de las botas. Unas cuantas pociones para él. Impact, consecuentemente, empieza con resistencia mágica. Manto de anulación de magia acompañado de ese cetro de rubí. De ese cetro de rubí. ¡De ese cristal de rubí! El camino, seguramente, a ese hábito del espectro. Que probablemente se deje ahí aparcado y después busque la gloria justiciera. Pero bueno, al menos coger esa extra resistencia mágica al principio. Y Meteos que, como comentabas, va a jugar un nocturne tanque, full tanque. Ningún objeto de daño. Empieza con esa mole de cenizas. No tiene pinta de que vaya... No sé si será algún objeto de daño, pero de momento... Se puede colar una hoja del Rey por ahí, pero me extrañaría. Y si acaso llegaría más tarde, cuando sea lo suficientemente duro para tirarse en medio de cualquier combate. O sea que... Al fin y al cabo, Bols no tanquea demasiado. Lemon Nation no lleva un support tanque. Alguien tiene que aguantar en ese equipo. Y ahí teníamos el flashoso, o sea, Waisao, que ha sido stuneado. Pero mira cómo le siguen bajo torre. Mete el Colulti. ¡Toma ya! Se va a llevar la kill Lemon Nation al final. Y es Diki que impactaba con ese Megadeath Rocket. Bien tirado por su parte. Primera kill para los chicos de Cloud9, que también quiere dar un aviso en la calle central. Y fíjate que cuando había flasheado, yo pensé que no iban a seguir. El stune se había colado a pesar del flash de Xiao Waisao, pero lo hacía muy bien Meteos con ese ulti. Sí, señor. Lo tenían todo planeado. Meteos hacía la iniciación siguiendo ese flash Tivers de Lemon Nation que impactaba a pesar del destello de Xiao Waisao. Un Xiao Waisao que, por cierto, también ha gastado el prender. Ahí intentando rascar no sé exactamente qué. Pero el Megadeath Rocket impactaba. Era muy bueno y con el último tick del prender. O con un auto-attack. Supongo que con el prender. Lemon Nation era el que se llevaba la kill. Míralos todos completamente preparados. Esto es lo que veíamos en pantalla. Estaban todos esperando fuera de la visión a que ocurriera eso. Toda la vez, ¿eh? Qué bien lo han hecho. Madre mía, hace tiempo que no hemos hecho una de estas. Jugada ensayada. Como se diría en el fútbol. Jugada ensayada claramente. Sí, sí. Aquí justificando un poco también el por qué algunos de los picks, como por ejemplo esa Jinx que no vemos tan habitualmente para hacer el wombo-combo. Sí, nocturne también. Porque ya también te digo una cosa, si yo me quiero coger un jungla y wildearlo full tank, no me cojo nocturne. Yo, que me puedo equivocar. O sea, si coges nocturne es porque realmente tienes un plan más allá de que lo vas a wildear tanque para aprovechar su movilidad. O porque, como vimos también en la primera partida de ayer, te lo quieres wildear full daño. Full daño, entre comillas. Guerrero y Hoja del Rey. Y luego ya te haces tanque, claro. Pero sí, sí, sí. Y lo que tenemos es acción. Ahí tenemos a Vols intentando defenderse con ese ulti. Flash hacia abajo. Meteros en mi ulti si queréis perseguirme. El ulti que desaparece. Ahora sí que lo van a enganchar. Quiere matar a Rus, pero no va a ser así. Rus tiene mucho, mucho daño. Y con la ayuda de Impact consiguen matar al pelotas. Kill para el jungla de Timmy Pulse. Y 2-1 en ese marcador. El oro que sigue completamente igualado. Mira Encarnation, 102 minions. Teniendo en cuenta lo que le han hecho al principio. No se ha visto resentido en farm esa primera jugada que le han hecho en medio. Estamos viendo que tanto Víctor como Oriana son campeones. En la partida anterior han farmeado muchísimo y con bastante facilidad. Aquí es Nicky, es el que está por delante. Haciendo honor a las palabras que decía Apolo sobre el AD Carry de Cloud9. Esta torreta que prácticamente va a caer. Y Lemonade. No hay problema, no mete por adentro, le tiene el prender y llega el oso para intentar defenderse. Tenemos teleport también. Parece que Rus va a pasar la escoba, consigue matar a Ani. Y se van a poner a perseguir Bols. Ahora que quiere darse la vuelta. Entre los dos quieren hacerse con los tres. Y Rus que tiene que escapar. Nuevo doble es Nicky. Que caía muy bien sobre el jungla. Pero sin tener ahí el ulti, Bols no puede hacer mucho más. Se llevaban la torre. Les costaba la vida de Ani. Torre por el support. Tampoco es que sea un intercambio muy malo. La pena es que Bols no haya tenido ultimate. Si llega a tener ultimate esa pelea podría haber sido un destrozo a favor de los chicos de Cloud9. Hay Meteos que hace el face check. Se va a encontrar una sorpresa. Impact que lo agarra. Y Rus que quiere saltar pero no sabe cuándo porque tiene muy poquita vida. ¡El software! ¡Kill! Al final para Impact. ¡Qué bien lo hizo Shao West Shao! Estaba y otra kill más para el equipo de Impulse. Kill que por cierto no se quedaba el midlaner. Una pena para él. Está jugando esta Orianna a comprender. Al puro estilo de Faker. La Orianna asesina. También de... Otra vez iba a decir Slusi. ¡Madre mía! También de King en la partida anterior. Slusi que el pobre no lo tenemos por problemas de salud familiares. Él estaría encantado en que se volviera a jugar Orianna. Estamos seguros. Le mandamos desde aquí todo el apoyo al midlaner. Esperemos tenerle pronto. Pero vamos. Lo que está claro es que de momento Shao West Shao está funcionando. Ese show wave ha sido muy muy bueno. Brindando la kill a su equipo. Y lo que tenemos sobre la grita de sitos es este dragón. De momento Cloud9 muy posicionados para conseguirlo. Nicky que se va a poner a dar caña ahí. Meteos tanqueando. Cuidado porque Rasa es un especialista robando objetivos. No va a poder hacerlo. Llegaba un poquito tarde. Y Meteos que asegura este primer dragón para el equipo de Cloud9. Primero para ellos. Son buenas noticias. Igual en el marcador. Lo comentábamos. Suelen llegar dragones muy tarde. Si llegan. Este minuto 15 está por debajo de su media. Y bueno. Analizando un poquito las builds. Sneaky que ya va con ese espadón. Y el pico. La misma build que Apolo. Aunque él sí que tiene mejoradas las botas. Esas crevas de Berserker. Algo más de velocidad de ataque. Una velocidad de ataque que por cierto le sienta mucho mejor a Jinx que a Sivir. Obviamente los dos AD Carry se ven beneficiados. Pero con Jinx sí que hemos visto muchas veces ese rush directo a las crevas de Berserker. Antes de terminarse. Ni siquiera de comprarse el pico. Ultimate de Rumble para limpiar. Al menos va a cortar el push. Aunque no se van todos los minions. Y Cloud9 que busca esta torreta de Tier 2. Es un movimiento muy muy habitual del equipo de Cloud9. Que muchas veces no finalizan. Y otras veces ignoran. Hay que ponerlo todo en contexto. Porque es eso. Les hemos visto hacer este movimiento muchas veces. Les hemos visto llegar a llevarse la torreta muchas veces. Pero también les hemos visto que muchas veces después se queda ahí. En acción. Hasta el minuto 30. Esperemos que no sea así. De momento la torre no se la han llevado. La torre que sí que ha caído es esa de la línea de top. Por parte de Cloud9. Dos torres por equipo. Un dragón por equipo. Un teaming pues que tienen algo de ventaja debido a esas cuatro muertes. En farmeos como veis bastante igualado todo. Está un poquito por encima Impact. De el señor Vols. Pero más o menos la misma diferencia que hay entre Apolo y Sneaky. Y en la calle central muy igualaditos. Así que farmeo muy bueno el de Incarnation. Pero claro. Como siempre. No suele farmear para nada mal este chico. Un jugador que como ya sabéis. Viene a hacer rachas magníficas en ese solo queue de Europa. Y que el nivel que demostraba era de brutal. Pero que nunca ha llegado a competir a estos niveles. Y no es lo mismo. En varias de las entrevistas que hacían. Tanto él como a sus compañeros. Decía. Tengo que acostumbrarme a jugar en equipo. Tengo que intentar coger picks que mi equipo necesite. No es tan solo queue. No es tan solo queue. De alguna manera. Te cojo. Mato al otro. Y ya está. Una de las cosas que él decía es. Para mí. Generar ventaja. Es ganar líneas y matar al otro. Y ahí teníamos el oso. Qué bueno. Le sacaban el flash. Y otra vez el cohete. La misma jugada. Pero eso voy para defenderse. Y Nocturne. Que llegaba con el ulti Incarnation. Que rebañaba con ulti la vida del Chino Farmer. Y cuidado aquí. Que Adrián puede estar en el problema. Sigue encalentando. Llega también Ross para echar una mano. Y toma el patadón. Sneaky para adentro. Impact quiere cogerlo. Flashea. Pero no así lo va a coger. El ulti de Bosque también se suma a la fiesta. Y tenemos muchísimos palos. Meteos tiene que intentar escapar. Y el que muere al final. Es Annie. Doble kill para Ross. Y cuidado aquí. No te metas bajo torre. Que no tienes mucha vida. No te metas palo hondo. Señor Ross. La torre sí que se la puede intentar llevar. Y parece que va a ser así. Al final solo ha muerto. Si ha hueseo. Tres que han muerto. En Club Nine han gastado muchos recursos para ello. El stun que llegaba bien sobre Si ha hueseo. El cohete de Sneaky también. Meteos esta vez. Que no iba a poder incorporarse al combo. Y al final han matado a Si ha hueseo. Solo porque Incarnation lo rebañó con el ulti. Si no. Ni eso habrían conseguido. Esto es una kill. Que se ha llevado el equipo de Cloud Nine. Pero al cambio han cedido muchísimo el combo. Que hemos visto ejecutado. Pero no bien. Aquí lo veremos. Ahora va a llegar. Lemon Nation con el destello. Y la ultimate. Cazan a Si ha hueseo. También llega el daño de Incarnation. Y el Megadeath Rocket. Pero el ultimate de Meteos llegaría ahora. Bastante tarde. Incarnation rebañaba la kill. A cambio de su propia vida. Sneaky. Que aquí. Sería cabeceado. No. Sería pegado a la patada. Hacia adentro. Era el cabezazo. Intentado atacar a Adrian. Pero vamos. Solo por ganar un poco de tiempo. El ultimate de Vols. Que no era malo. Pero la pelea ya estaba muy complicada. Rash tiene muchísimo daño. Y esa Ani. Pues aguanta más bien poquito. Se la llevarían para el pozo. 7-2. Y pegaron un tirón en oro. Ya están por delante. Más de 3k. Aproximadamente 3k y medio. Qué bueno es Rusko Lyshin. Sí. Qué bueno es con Lyshin. Es tremendo. Posiblemente sea uno de los mejores Lyshin del mundo. Hay mucha gente que les encanta. Lógicamente hay muchos Lyshin famosos. Vease Insic por ejemplo. Todo el mundo le conoce. Pero ahora mismo. Uno de los personajes famosos de Rashes es Lyshin. Y yo por lo menos le meto en el top 5 claro. De mejores Lyshin del mundo. Y cada vez que lo puede coger. Es de los pocos que lo coge. Porque es verdad que Lyshin no es uno de los personajes más metidos en este meta de tanques. De hecho ha sido uno de los perjudicados. Porque Gragas, Sejuani. Hemos visto de todo de la jungla. ¿No? Rek'Sai que sí que ha estado ahí. Pero no todos cogen a Lyshin. Algunos sí lo han hecho. Como por ejemplo Sveskeren. Que también nos ha mostrado Lyshin de grandísimo nivel. Pero es que a Rashes le encanta. El tío es un verdadero crack. Y ya habéis visto lo que puede llegar a hacer. De momento 4-0. Pero es un pick en cierta medida arriesgado. Porque necesita ser útil al principio de la partida. Si no consigues ventaja. Si llegamos a este minuto 20. Y en vez de 4-0-2 va a 0-0-1. Ese pick se va a quedar muy por detrás de Gragas, una Sejuani como comentas. Rek'Sai mismo. Campeones que tanquean bastante más. Y bueno, siempre le queda la utilidad. Cuando decae en ese daño que tiene Lyshin por defecto. Pero aquí lo está haciendo muy bien. Está consiguiendo mucha ventaja. Se termina ya ese medallón solar y de hierro. Lo comentabas. Es que uno de los mejores Lyshin del mundo. Al menos a nivel de solo Q. Es que lo comentábamos al principio de la partida. Este tío se ha puesto primero en Corea. Jugando Lyshin. A saco. Por encima de Faker. O sea que... Ahí poca discusión hay de que en el top 5 prácticamente estará seguro. Otra cosa es que al principio de su llegada a la Lyshin norteamericana. A pesar de piquear a este campeón. Le fallaba lo que decía por ejemplo Incarnation. Es lo mismo. Que a un competitivo no es generar la ventaja y ganar la partida gracias a ello. Es mucho más. Sí, sí, sí. Y le pasaba exactamente lo mismo. Trataba de alguna forma de sacar mecánicas de ventaja individual. Y no es lo que aquí funciona. Aquí tienes que hacer mucho más trabajo en equipo. Y Ras lo ha ido aprendiendo. Lo ha aprendido y se nota muchísimo. Vamos, Team Impulse cuando mejor ha funcionado es cuando él ha buscado estas cosas. Ahí tenemos a Bols que regevía esa onda por parte de Lyshin. Bols que está viendo cómo se le puede escapar su primera partida con ese personaje. Con Rumble en LCS norteamericana. Aquí Team Impulse que se quiere hacer. El dragón no parece que vaya a haber ningún problema. Se van a poner con dos dragones en un momento. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Porque de momento las sensaciones creo que están bastante claras. Que están para el equipo de la azul. La diferencia de oro, como veis, a minuto 21 no está nada mal. El Nashor que aparecía en la grieta a minuto 20. Lo van a hacer aquí un poco de guardeo ofensivo los chicos de Team Impulse. Estos tíos normalmente suelen buscar torres de Tier 2 sin demasiado... Espérate que quieren matar a Sneaky. Y tenemos Teleport. Vamos a ver si se ha metido en un problema. Bueno, así lo que hacen es buscar la solución. Sneaky que termina muerto. Se mete a Majotera. Quieren matar a Bosque. Parísa se han llevado. Aún no se utiliza el ulti para intentar salvarse. Rusa ahora que tiene que utilizar la W para escaparse. Y cuidado porque se pueden dar la vuelta. El Shower es buenísimo. Quieren matar a Lemonation. Vaya, cómo recibe ese daño. Y Adrien que quiere cogerlo. ¡Pam! El bolazo de Xiao. Xiao kill para él. Y quieren matar a Incarnation también. ¡Esto puede ser un ace! ¡Madre mía! Meteos se va a escapar. Y es eso lo que te estaba diciendo. O sea, Team Impulse buscan las torres y buscan lo que pillen por delante. Están con ventaja. Están aprovechándola. Están snoboleando la partida. Y Clown9 que esto pinta sumamente complicado para ellos. Cuidado Meteos. Cuidado donde estás yendo. Meteos saltan todos encima de él. Como llena se lo van a llevar al pozo. Quieren matar al menos a uno ulti por parte de Impact. El daño es alto. Rusa que consigue la sexta kill. ¿Dónde te has metido amigo Meteos? Aunque estuvieras viéndole con el guard. Eso sí que ha sido... No sé lo que ha hecho. Yo tampoco. Eso sí que es muy YoloQ. Lo típico. Vamos a ver. O sea, acaban de matar a todo equipo. Y tenemos el cohete. Que no sé muy bien lo que busca. Se ha matado un pájaro. Me imagino que buscaría lo que pillara la vida de Apolo. Y vamos a ver la jugada repetida. El Niki muy solo. Lo rodeaban. Un objetivo muy sencillo. Intentaba llevarse a Apolo. Pero no le salían los críticos suficientes para conseguir el objetivo. Bols que con el teleport se quedaría vendidísimo. Y Clonine que está llegando separado. Y tarde a las peleas. Incarnation se flasheaba. Lemonation sería el que caía. De todas formas Incarnation. Después lo mandaría a Adrian con un paquetito al resto de sus compañeros. Vale, tomad. Un regalo. Tim Impulse no está dudando en tanquear torretas. Porque entre Maokai, Lee Sin, que está cogiendo bastantes objetos de tanque ya. Adrian y su ultimate. Si lo gestionan bien pueden pasarse media vida bajo una torre. Y aquí lo han demostrado. Además se han terminado llevando la torre finalmente. Vamos a ver con el subjetivo. Aumenta y mucho ping por la zona del Nashor. Cuidado porque podrían intentar hacer lo impact que tiene Teleport. Podrían intentar hacerlo si quisieran. Lo que están haciendo es la trampiña coreana. A ver si consiguen cazar a Incarnation. Y tenemos Teleport. Puede haber iniciación. Salta sobre. ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! Menudo Shogui le acaba de meter. Xiao es Xiao. Y han desaparecido totalmente Incarnation y Lemonation. Las que quieren seguir persiguiendo pueden saltar sobre Sneaky. El objetivo es lo importante. El coreano lo sabe. Echar la vuelta con el resto del equipo. Para buscar ese Nashor. ¡Madre mía! En Clonine. ¡Madre mía! Problemas serios en el equipo. De visión en el mapa. De gestión de todo. Les han cogido ahora como han querido. Y esto va a ser Nashor a cambio de una torreta de la calle inferior. El cambio muy rentable para Team Impulse. Y viendo cómo están. Es el momento de dar el golpe sobre la mesa. Quitar la presión de las líneas. Que están bastante avanzadas en líneas generales. A favor del equipo de Clonine. Y quitando esa presión. Buscar ya el primer inhibidor. Sin dudarlo. Antes de que Lee Sin pueda decaer por lo que sea. Que va a ser muy complicado porque va a ser 0-6. O sea, tienen que recuperarle demasiada ventaja. Sí, sí. No, cuando normalmente dirías. Lee Sin empieza a perder Fueye. Aquí todavía va a estar fuertecito. El problema es que Lee Sin va a empezar a perder Fueye. Pero va a empezar a perder Fueye con una ventaja tan considerable que hasta que meteos, por ejemplo, lo iguale. Que es el emparejamiento de la jungla. Todavía tiene unos muchos minutos de margen. Muchos, muchísimos. Y además que con Ras eso de que Lee Sin pierde Fueye también depende. Porque la utilidad de la patada bien puesta la sigue teniendo. Sí, sí. Eso nunca se eleva. Sea el minuto que sea. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno. Veremos cómo evolucionar esto. La gestión de la ventaja siempre es importantísima. Sabemos que es una asignatura pendiente en algunos equipos. Uy, quería robarlo ahí meteos. Sabemos que es una asignatura pendiente en algunos equipos de Norteamérica. Sobre todo de Occidente en general. Cuando vas por delante y no sabes gestionarlo. En Team Impulse sí que me parecía más raro. Porque me parecería más raro que pasara esto. Porque ya habéis visto lo agresivos que son buscando torres de tier 2. Ahora con el Nashor deberían ser lo más. Apolo que se acercará a esa torre en cuanto venga la siguiente oleada. Que también viene acompañada de Impact. Y cuidado aquí, Adrián. Con ese Warke bien colocado. Si cualquier otro llega a intentar hacer casas de hierba. Posiblemente se habría llevado el oso en toda la cabeza. Junto con el daño suficiente para morir. Y hasta luego Sneak y toma ese. Madre mía, lo que acaba de hacer el tío. ¿Cómo? Uy, iba a decir una burrada. Y sigue persiguiendo. Vamos a ver por qué está todas más. Quiere matar a Lemonation. Y el oso ahora sí que se lo lleva. Tiene que intentar salir. Llega el resto del equipo para echar una mano. Quieren coger a Meteos. Lemonation muy tocado. De aquí no te escapas. Piensa Impact. Salta sobre él. Tenemos ulti también de Boltz. Madre mía, Encarnation que desaparece. Doble kill para la de Carré. Sigan pegando. Y Boltz que puede morir. Y va a ser kill para el coreano. Al final va a ser un ace. Y esto puede ser hasta partida si pusieran la calle central. Madre mía, Ross. Madre mía. Madre mía. Tienen oleada la botla impusheando a su favor. Tienen a Orianna pusheando la top lane. Tampoco hace falta volverse locos. Porque la presión que hay en las calles a favor del equipo de Team Impulse es inmensa en estos momentos. Y simplemente coger, vaquear, comprar ítems, buscar el tercer dragón y buscar el segundo inhibidor. Y aquí veremos la repetición. Lo que ha hecho Ross una auténtica barbaridad. El salto de Estello justo con la Ultimate dejaba vendido a Sneaky que moriría con un crítico de Sivir. Y vamos aquí. Parecía que se venía demasiado arriba. Pero entre el Solari y el escudo de Idria sobreviviría mucho. Impa que era el que empezaba a tanquear. Como decimos, muchísimas herramientas para tanquear torretas. Doble kill para Sivir. Boltz hacía mucho daño pero no era suficiente. Caería él, caería también todo el equipo de Clown Nine. Un Showway que se iba al aire porque ya no quedaba más gente que aniquilar, básicamente. Mira, Clown Nine es el que se hace el dragón. En Team Impulse han preferido juntarse en la top lane y pasar del objetivo. Bueno, al menos maquillando un poco las estadísticas. Sí, porque otra cosa. Se van a llevar aquí la torre. Esa rotación y Jinx que la están viendo puseando abajo. Se van a llevar esta torre y se van a llevar la otra. O al menos lo van a intentar. Ay, Sneaky, cómo se lo está jugando aquí. Menuda jugada. No van a poder defenderlo, claro. Se van para adelante y buscan pelea. Incarnation que es el elegido. Incarnation que es el explotado. Ahí estaba la kill para Impa. Quiere matar a una meteos. Apolo tanqueando. Tiene que salir. Pero llega Impa que a la ayuda. Qué bien lo hace. La de Carri que va a poder llevarse la kill finalmente. No, ha sido doble para el coreano. Pues da Sneaky. Todo lo tuyo. El cohete que no termina de impactar. Se van a poner a tanquear esto. Pueden buscar la partida. La calle central. Olvidaros de ese inhibidor directamente. Intentar llevaroslo. Sneaky que tiene su misión personal de llevarse el inhibidor. Ponernos ahí una pantallita. Eso es. Se lleva la torre. Y se va a llevar el inhibidor. Vamos, Sneaky. Tú puedes, Sneaky. Torre de Nexo que va a caer. Van a buscar la segunda. Sneaky que va a hacerlo. Sneaky lo hace. No, no lo hace. Ni siquiera lo va a hacer. Llega Shao y Shao. Ya teníamos el Shao y lo mata. Sneaky que falla su misión. Y Taming Pulse que consigue la victoria. Destrozando el Nexo del enemigo. Misión fallida. O sea, ya sabéis que estaban en plan risas, ¿no? Diciendo, oye, yo voy a tirar el inhibidor. Que por lo menos luego pondrán inhibidores tirados. ¡Race base! ¡Race base! Madre mía. Impresionante. Está bien el plan cuando tu equipo es capaz de aguantarle algo. Pero es que han volado. Es que han visto cómo han saltado directamente a por incarnation. Y lo han borrado del mapa. O sea, ha desaparecido. 4 contra 5. En que la pelea puede estar más o menos igualada. A lo mejor estás algo por detrás. Tienes a alguien que aguante en la partida. Puedes hacerle perder algo más de tiempo a Taming Pulse. Si le haces perder un poco más de tiempo a Taming Pulse, dale 5 segundos. Hubiese sido inhibidor. Vale. Pero el problema es que no tenían ni por asomo la capacidad de hacer eso. Estaban más de 10k por detrás. Primera derrota de Vox con Rumble. De hecho, ha sido una partida muy discreta del top laner viendo sus últimas actuaciones. No creo que tengamos entrevista con él. Aunque ya tuvimos una entrevista con uno de los perdedores. Mira, Jai. Pero Jai tiene que estar diciendo, ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sin mí, eh? ¿Qué pasa, chavales? Me he ido yo y no ganáis una. Hombre, como parte del staff técnico de Clown 9 no creo que esté, pero... Lógicamente no creo que lo piense. Estará bastante triste por lo que le está pasando a Clown 9 ahora. Intentará echar una mano como todos, ¿no? Arribando el hombro. Una época complicada en la que está pasando Clown 9 muchísimo. Y bueno, aquí empiezan las especulaciones, ¿no? Tanto en el chat como por redes sociales. Es Incarnation lo que falla. ¿Cuál es el problema real de Clown 9? ¿Es todo el equipo? ¿Son las rotaciones? Yo te digo una cosa, Sitox. Si Sneaky lo ha querido hacer en plan gracioso, en plan ya hemos perdido. Vale. Pero si él se lo ha tomado en serio, esto es un punto muy frustrante para Sneaky. Porque, sinceramente, en el split anterior Clown 9 empezó muy mal. Terminaron segundos. Exacto. En este split empiezan. Peor. Por la mitad van, peor todavía. Pero Sneaky siempre da el callo. Entonces, que Sneaky se salga un poco de ese papel para hacer una jugada por su cuenta en plan YoloQ, no son buenas noticias a nivel psicológico. Quiere decir que Sneaky puede estar bastante frustrado, ¿eh? No sé por dónde van los tiros, pero me gustaría estar un poco metido ahí en Clown 9 o conocer a alguien para ver un poco las impresiones que hay dentro. Porque se acaba de llevar una paliza. De las que, por cierto, veíamos bastante tiempo a Team Impulse sin dar, ¿eh? Exacto. Un equipo de Impulse que pasa de dar palizas a perder bastante claro. Y Clown 9, que están serios problemas. Sí. Sneaky, o sea, vamos. Lo próximo es que al menos saque a Draven e intente tirar del carro a lo bestia, a lo Copenhagen Wolves, a lo freeze. Te lo puede acoger un poco a Corki. Sneaky es un tío que maneja a Corki y que da gusto ver. Sí, también. Es uno de esos personajes. Es decir, si se ve tan desesperado que piensa como en esa jugada que tiene que sacar del carro bestia, ya que se marque un freeze directamente, a mí me encantaría verlo. De hecho, si no habéis visto a Freeze, iba a decir, a Sneaky con Draven, es una pasada. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Y ya que intentes no volear la partida a él, sí, cree que es la medida. Pero vamos, si llegas a ese punto, es que el equipo está muy mal. No sé, yo veo problemas en Clown 9 a muchos aspectos. Es que no sé, tampoco es el momento de...